de esta calle y cuánto viene una calle promedio, el gobierno de la ciudad ya lleva 120 calles, ya sea relaminadas o pavimentadas, con una inversión de 100 millones de pesos. Y vamos con paso firme para cumplir esa promesa que hicimos de mil nuevas calles relaminadas o pavimentadas en el municipio de Puebla. Además, como aquí también se ha logrado, se logra corregir también la iluminación, la señalética, las banquetas que nos decía mucho el señor director que era importante atenderlas cuando venimos aquí a supervisar la obra. Hoy se encuentran completas, traemos el compromiso, además ya lo hablamos con el secretario también de infraestructura y movilidad.